Y esta es parte de la aventura que estamos viviendo en el Trips donde nos ha traído Yesenia Medina Vamos río arriba en una muy bonita aventura Esta es una aventura Realmente esto si es una aventura Acompañados de nuestros amigos de la Politur de aquí de Salcuatitán Hermosa caída de agua Hermosa Lindo Bueno y lo que nos encontramos aquí en la Cascada Monterrey son unos lavaderos públicos que dicen dice aquí el guía que datan desde antaño es donde los lugareños que los colonos que vivían aquí en las fincas era el lugar donde venían a lavar a contarse sus penas y y ahora pues como todo mundo ya tiene agua potable en sus casas pues ya no son ya no son de uso pero han quedado y pues los han conservado es bastante extenso toda aquella parte de allá son lavaderos aquí está el lavadero donde la gente se ponía a lavar y aquí está el agua aquí está el agua y allá al fondo se ve la casa allá está allá está María Esther y aquí pues ya llegamos a a lo que se conoce como la Cascada Monterrey es la última después de venir caminando río arriba y ahí están tapando para que se retenga el agua y se forme la poza Cascada Monterrey Salcoa Titán ahorita vamos a a grabar que vamos a entrar al túnel que ocupó la guerrilla en tiempos de la guerra para protegerse del enemigo vamos caminando aquí sobre sobre el charco Medar la mía Florcita quiere una foto en el túnel dice es que voy grabando Medar ella lo lleva ah ya ya quiere que se lo tome con la lampar ahorita no 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 aquí vamos entrando al túnel no no lo voy a apagar no lo voy a apagar no se ve no no ¿eh? ¿a? sí va con flash en un cunebrón no van a parar ay mamá que algo hacía tu teléfono no llevas para alumbrar bien hechito aquí hay un hoyo Ahí están los murciélagos, en el túnel. ¿Cuánto mide el túnel? Un recorrido de aproximadamente 15 minutos, aquí era donde el túnel construyó la guerrilla. Un minuto repartido, más o menos 10 minutos agachado, ahí vienen los murciélagos, y 5 minutos de pie, y aquí ya se ha logrado ver ahí, al final del túnel. ¡Ay! Los murciélagos, miren, te ven, la luz se regresa. Coronavirus. Coronavirus. Llenamos. Llenas vienen atrás. Quédate, no te voy a grabar. Hola, hola, ya terminando el recorrido de este túnel. ¿Quién viene atrás? Acá en Sarcoatitán. Increíble todo lo que en nuestro país existe, y que desconocemos lastimosamente. Este día hemos visitado dos, aproximadamente tres pozas. La poza Quitacalzón, no, no es la Quitacalzón, disculpenme. ¿Raspacalzón? Que nos están dando la despedida después de haber terminado el recorrido en este túnel. Experiencia única. Hemos visto la luz al final del túnel. ¿Estamos? 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 Ahí vienen. ¡Ay! Y ya laика. Gracias. ¡Adiós! Ahí salimos. ¡ Gobierno de arcana de muño! Caracol.